Viene Tremendo impacto bandero en esa noche Y los bracitos arriba La gente bandera en esa noche Como dice, como dice El que no levanta la mano no es tan cacheno El que no levanta la mano No se ha echado ya solo adelante Si, si Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya no hay a la bandera positiva y la próxima semana y la próxima semana y la próxima 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 y la próxima